La verdad es que qué difícil es estar ahorita en este momento junto con la familia. Quiero decirles que me solidarizo con ustedes. Ahorita platicando en el camino, les comentaba que acabo de hablar con el fiscal. Ya se tiene una línea de investigación. Yo espero que hoy mismo todas y todos ustedes tengan noticias para que se haga justicia. Quiero decirles que sabemos que eso no es suficiente, porque Dioselir ya no estará con nosotros. Pero me uno con ustedes y vamos a redoblar el paso, cueste lo que cueste. Vamos a trabajar, le he dicho al comisario, para que de inmediato en toda esta zona y en toda esta región incorporemos una mayor seguridad. Estamos contratando más policías, así como adquiriendo más equipamiento. Vamos a trabajar juntos y juntas con todos ustedes. De nuestra parte, esto no se va a quedar impune. Pero...